María Teresa Campos ha recibido el alta en torno a la una y media de la tarde de este miércoles. La popular presentadora ha estado ocho días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, tras sufrir un ictus. Durante más de una semana, sus familiares y amigos más cercanos han estado pendientes de la evolución de Teresa, quien ha estado arropada principalmente por sus dos hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Yo me sentí mal. Hubo unas personas, una de ellas María, yo llamé a mi amiga Rocío aquí, a la Fundación, y me dijo, ¿cómo está? Porque eso no es mi amiga. Y bueno, a ver si es una cosa de ansiedad y tal. Pero yo hice una campaña sobre dictus y Gustavo se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que yo dije en esa campaña, campaña por la cual a Mediaset nos dieron un premio. Y eso fue lo que hizo que yo esté hoy aquí, que parezca que no me ha pasado nada, aunque me ha pasado mucho. Y como yo iba a ser en todo el ejercicio y todas las cosas que llegase con eso, yo espero que nos veamos pronto. Claro, gracias. Emocionadas, Terelu y Carmen Borrego han hablado para los medios tras recibir el alta a su madre. Bueno, ella lo que necesita es descansar. El descanso, la tranquilidad, la felicidad. Todo eso va a contribuir, ¿verdad Carmen? A que ella se ponga buena lo al mes posible. Ante una gran expectación mediática y apoyada en Carmen y Terelu, María Teresa Campos, tras dar las gracias a los medios de comunicación por su cariño, ha abandonado el centro médico en un coche. Teresa vuelve a casa. Ahora necesita tranquilidad y mucho optimismo para recuperarse poco a poco de este susto del que ha salido con una sonrisa.